La Confederación General de Gremios Industriales está al servicio de los trabajadores, está al servicio del país y vamos a conversar con todos los estamentos del gobierno, nos vamos a presentar públicamente y vamos a demostrarles a propios extraños que el gobierno no está enojado con el movimiento obrero, el gobierno debe estar enojado y no atiende a algunos dirigentes gremiales, pero los dirigentes gremiales que verdaderamente trabajamos y defendemos y trabajamos todo el día para el engrandecimiento de los trabajadores y el engrandecimiento de la patria, seguro que el gobierno nos va a recibir. Esta Confederación de Gremios Industriales nació el día de justos, lo que quiero hacerlo públicamente como lo hago cada vez que me preguntan, esta Confederación de Gremios Industriales no es contra nadie, es a favor de los trabajadores, no es ni antes ni después, es a favor de los trabajadores. Creo que aquí en Argentina hoy tenemos un modelo que representa la cultura del trabajo, debemos defenderlos, sabemos que tenemos enemigos de adentro y enemigos de afuera, pero sabemos también que tenemos estos trabajadores y estas organizaciones sindicales que con capacidad e inteligencia saben distinguir bien quién es el amigo y quién es el enemigo. Nosotros podemos tener discusión con nuestra Presidenta, podemos discutir con nuestro gobierno, pero nunca nos vamos a pasar al bando los traidores, aquellos que pretenden romper el modelo del país que representa el mundo del trabajo y la cultura del trabajo. El mundo está en crisis, tenemos que ir al gobierno no solamente con reclamo, al Ministerio de la Producción, vamos a ir con propuestas también. Tenemos que ser nosotros artífices del propio destino nuestro. Esta es la única forma de salir. Yo tengo 58 años, que abrazo la carrera gremial desde el año 80. La única vez que tuvimos las paritarias libres durante 7 años con este gobierno. Y yo creo que todos saben que los coletazos los vamos a recibir. Pero una cosa es recibir coletazos y otra cosa es que estén saboteando de mismo adentro la política industrial que este gobierno instabló en la Argentina. Hoy, ¿saben qué? Vamos desde acá, desde este foro, desde la Confederación, desde mi Ministerio y desde los ministerios de mis compañeros. Tenemos para recibir las propuestas porque vamos, como dice el Plan Estratégico Industrial del 2020, por un millón y medio de trabajadores más. Vamos por el doble de Producto Bruto Industrial, vamos por el doble de fábricas. Y no es imposible, ¿saben qué? No es imposible por lo que hicimos juntos. El gobierno, la sociedad, los trabajadores, lo meto cada uno desde su lugar. Pero también, no es imposible porque uno, todos los días, todos los días, tiene pruebas como esta, esta confederación, que yo solo voy a decir, nace del espíritu colectivo y solidario. Y da por tierra con la mezquindad de individualismo. Y da por tierra con la mezquindad de individualismo.